de todo el Perú. Tema de hoy, porque lamentablemente no es positivo, es negativo. Han aumentado el número de peruanos que han pasado a la situación de vulnerabilidad, a la situación de pobreza. Los detalles. Maritza Sáenz, conductora de RPP. Maritza, buenas tardes. ¿Cómo estás, Joana? Buenas tardes. Un saludo a todo el Perú también. Así es, este reporte lo ha dado el Banco Mundial y es que son 700.000 peruanos pobres más. Esta cantidad, pues, alcanza para llenar aproximadamente 16 estadios nacionales. Imagínate la magnitud de aquellas personas que se han convertido en pobres de un año hacia otro. 17, 16 estadios nacionales llenos, ¿no? En total 700.000 personas. Ahora, hay que tener en cuenta algo. Ser pobre para el Banco Mundial significa ganar menos de 750 soles mensuales y esto no alcanza para cubrir una canasta básica. Cuando hablamos de canasta básica hablamos, por ejemplo, de alimentos, vestido, transporte, vivienda y todo lo que se necesita para vivir dignamente. Ahora, 750 soles no alcanza, pues, para nada, ¿no? Y sobre todo porque en el 2021 el INEI informaba de que una de estas canastas básicas se cotizaba a 1.512 soles. Pero con la inflación a este año, una canasta básica está valorizada en 16, perdón, en 1.631 soles según apoyo consultoría. En todo caso, cada vez estamos más alejados. Y no solo eso, Johanna, porque si bien es cierto hay más pobres, también hay más personas en situación de vulnerabilidad. ¿Qué significa eso? Que no son pobres, pero ya están rozando, son alrededor de... Están al bordecito. Están al bordecito. Ya falta poquito nada más para que se conviertan en pobres. Estas personas también sus ingresos económicos se han reducido considerablemente. Si en un año ganaban, por ejemplo, 1.500 soles al mes, ahora están ganando apenas o un poco más de 750 soles. O sea, seguimos viendo esta brecha que va avanzando, ¿no? Sin poder costear una canasta básica de alimentos. ¿Y por qué está ocurriendo esto, queridos amigos, queridos oyentes? Por dos razones principales. Una, la inflación, que ya explicamos. Al momento de elevarse el precio de todos los productos que consumimos, alimentos, transporte, vivienda, obviamente el dinero que tenemos no nos alcanza. Y además, no hay empleo o el nivel de empleo está creciendo muy, muy lentamente, ¿no? El 2022 cerramos con un índice de empleo que creció 0.7%. Si lo comparamos, el 2021 es una brecha abismal. Y ni qué decir de la informalidad, que está atacando a 8 de cada 10 peruanos. Peruanos que, por ejemplo, no tienen derechos laborales como CTS, no van a tener derecho a tener una jubilación, no tienen otros beneficios que les da estar sujetos a una planilla. Ahora, ¿qué depende o por qué o cómo puede afrontar esto el gobierno? Ya lo hemos visto trabajando, por ejemplo, para mitigar un poco este poder adquisitivo, la cantidad de dinero que tienen, dando bonos. Pero también es necesario impulsar la inversión privada, que da más del 80% de empleos formales. Ya habíamos explicado formales, con todos los derechos que conciernen. Pero ante una caída, el empresario ya no está invirtiendo por todas las cosas que están ocurriendo. No conflictos sociales, fenómenos climáticos, lluvias que están viendo mitigar sus ingresos, ya no se están animando. Tanto así, que incluso el Banco Central de Reserva ya ha cambiado su proyección. Ya no tiene esperanzas de que crezca la inversión privada. Todo lo contrario, al final del 2023 podría caer mucho más. Así que vamos a estar atentos a esto, sobre todo también del próximo informe de pobreza que puede dar o que va a dar el INE. Y todavía no hay fecha, pero esperemos que haya al menos una situación un poco más alentadora de recuperación. Esperemos. Entonces viene así la lista de factores que influyen en estos 700.000 peruanos que pasan a situación de vulnerabilidad y pobreza. Porque venimos de COVID-19, movilizaciones, pero muy marcado, sumado, la inflación, falta de empleo y la informalidad. Muchas gracias, Maritza Záenz, por la información económica 1 con 26.